listo para cuamo, chequeate eso papá, vamos a comenzar con los guías, los guías nuevos, 3D Kanji mira las manecillas mira los posapié de atrás y de afrente como les dije mi gente, no los llamen a ellos que allí no hay piezas aquí lo que están vendiendo en Limber, si no lo sabían, el negocio se fue de ajuste cuánto que hablamos de Redline, que pasó si lo vayan a llamar a ellos, llama a 1-800 no tengo piezas, o si no, llama a Redline 787-562-8665 la compañía que ustedes pueden confiar y entrega de gratis otra vez, otra vez papi